Marijita 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 Mariquita, dame un beso, tu mamá me lo mandó. Mi mamá me lo mandó, mi mamá me lo mandó, pero el trigo me cayó. Mariquita, dame un beso, ay, ay, ay. Mariquita, dame un beso, ay, ay, ay. Mariquita, dame un beso, ay, 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 ay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!